Ok. La... la gatita. Sí, ella. ¿Tanisha? Gracias. Eso es lo que seguía. Lo que les digo... Esa gatita de Tanisha... era el próximo negocio que estaba haciendo. Guarda esto en casa. Así será. A eso me refiero, gracias. Sí, entonces, llévala a mi casa. Muéstrale la foto. Yo tengo la mía. Tú muéstrale para que vea. Quiero verla. Ey, ey, voltea. Alguien llegó. ¿Tú eres el de los helados? ¿Tú quién eres? Tu último cliente. Vámonos. Él era... Él era blanco. Sí, te es blanca. Con sudadera. Eso. ¿Era alto? ¿Era bajo? No, era alto. No, era bajo. Él era más alto. Yo creo que... No lo sé. Salió de por allá. Solo vi que era un tipo...